Bueno, Pablo, ¿cómo andas? ¿Tando tiempo sin verte? Lo mismo digo, un placer. Primero, antes que todo, y segundo, hablamos de la cartelera, en realidad, de las actividades de agenda que se han lanzado para las vacaciones de invierno. Ayer se ha realizado la conferencia de prensa, donde se hizo el lanzamiento. La verdad es que es una variedad de propuestas, talleres, eventos, muy importante, muy nutrida. Entre ellas está la del Espacio Inca, que está ubicado en el Centro Fabio, allí en Sabatín, en el 200. Ahora se llama Sala Cine.ar, porque cambió de nombre, después de la gestión, cambió de nombre, ahora no es más Espacio Inca, sino Cine.ar. Hablamos con Irma Carrizo, que es la coordinadora del Espacio, que nos contó de las funciones que se van a repetir en el Espacio durante las vacaciones de invierno, tanto para público en general, como para instituciones y los municercas. Así que hablamos con Irma y esto nos contaba. Agradecidos a que el Intendente aceptó nuestra propuesta para que a los chicos la entrada sea absolutamente popular en el sentido de que solamente van a pagar el impuesto al cine, porque la municipalidad se hace cargo de los derechos de exhibición de las películas. Por eso, bueno, van a ser alrededor de 21 funciones sectorizadas. Va a haber funciones destinadas a los centros de promoción familiar, a las popularmente conocidas como guarderías municipales o centros maternales de los barrios. También funciones cerradas a todos los municercas y organizaciones barriales. Por eso les pedimos que cada organización barrial, cada copa de leche, se comunique con el municerca de su barrio, porque va a haber colectivos específicos destinados para los días y horarios de funciones. Y después, lo que va a ser la propuesta abierta a toda la comunidad, el viernes 14, tres funciones, 15, 17 y 30, 19 y 30, y este domingo 16 de julio, en el mismo horario, 15, 17 y 30, 19 y 30, los pitufos en 3D para todo el público. Bueno, siempre recibimos a todos los vecinos aquí en el Centro Cultural Fabio, por orden de llegada. Ahora ponemos la condición de que cortamos por adulto hasta cuatro entradas. Eso no significa que solamente pueden venir tres niños con un adulto, sino que la intención es que venga la familia, porque por ahí los dejan solos. Bueno, no es la intención, queremos que sea un espacio familiar. Entonces, si vienen con 20 chicos, se dividen entre los adultos. Esa es la idea, que compartamos un momento en vacaciones de invierno con los chicos. Por ejemplo, la función de las guarderías va a ser el miércoles 12. Vamos a abrir con ellos, con una película que nos gusta mucho, Uruguaya-Colombiana, una animación que se llama Anina. Bueno, nos enorgullece que haya cine latinoamericano infantil. Y después, por supuesto, la propuesta tradicional de la industria cinematográfica internacional, como es Pitufos, que es de Universal, bueno, para todos los chicos de los Municerca, una propuesta en 3D. Y la misma propuesta la vamos a abrir el día viernes y el día domingo para el público en general. En la segunda semana cambian las propuestas. Anina también va para todo el público. Una propuesta nueva que es Norm y los Invencibles. Y también la película Bailarina en 2D y en 3D, que también, bueno, es de la gran industria, digamos, del cine. Este, propuesta también en la misma modalidad, 3 pesos para todos, digamos. Solamente pagamos el impuesto al cine, reitero, porque la municipalidad ha tenido la, bueno, la voluntad de aceptar la propuesta de que en vacaciones de invierno el municipio regale la entrada a los chicos. ¡No, no! ¡Cuéntame, déjame quieta! Anina, ¿y tu sobre?